Porque la gente cree que los que vienen de afuera le van a quitarle esa cuestión de llanero. No, creo que no. Los que vienen de afuera le van a aportar más. Y le pueden enseñar muchas cosas, como decía aquí mi compadre, que traen plantas de allá para ponerlas aquí. No, creen que los de aquí no somos herbívoros, como las iguanas también comemos plantas. Pero si las mezclamos, las de aquí con las que vienen de allá, pues es muy bueno, me parece. Y que nosotros de todas maneras, llanero, llanero, que haya muertos, que no tenga raíces de otra parte, yo no creo que lo haya. Para mí el concepto no lo hay. Y cuando, para mí es muy bueno, porque uno aprende culturas y entre más aprenda es mucho mejor. Más enriquece todo, más lo aprovecha y más lo puede transmitir. Entonces, miro que las partes, digamos, se tendrán que ir cambiando, de acuerdo, que se rebuscan los terrenos, las costumbres se van cambiando. Se reduce la carrera del caballo, se reduce el espacio, el ganado, se capan los novillos, ya no son toros y se les reduce el menudo y todo se les recoge. Y es por eso, porque hay que reducir todo para poder sobrevivir y sostenerse, sin dejar la cultura, sin dejar de enseñar, sin dejar de aprender. Muy bien, eso es un llanero abierto, un llanero que es real. Gracias.